¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Rino. Bienvenidos a Rino Designer. El día de hoy vamos a continuar con este curso. Ya van alrededor de 230 videos sobre comandos que subo aquí a mi canal. Y el día de hoy es en especial porque vamos a comenzar con una serie de herramientas que nunca había subido aquí, que se llaman SubD. Y estas herramientas te van a ayudar a ser modelado un poco diferente porque trabajan con una lógica muy diferente a la lógica que se utiliza en Rino como tal. El día de hoy vamos a ver una herramienta que se llama Multiply. Todas estas yo creo que las vamos a ver en un solo video, si es que es necesario, porque son exactamente iguales que las herramientas estándar que tenemos aquí. Entonces funcionan muy similar. Alguna que otra tiene algún detallito diferente. Y obviamente se puede combinar con lo que es SubDip. En este caso vamos a ver esta herramienta de multitudería. Y para ello necesitamos algún vector. También ahorita les voy a dar un ejemplo de en dónde lo he utilizado. Realmente de manera práctica lo he utilizado en dos situaciones. Una en un corte de maderas, en un tallado que era un patrón floral. Lo hice para las ramas. Y otra en una bicicleta que ya está disponible por ahí. Voy aquí a dibujar cualquier vectorcito. Y voy a dibujar uno más que nazca por aquí de cerca. Por ahí. Ahora necesitamos mínimo dos elementos, pero yo puedo tener inclusive ahí más. Por ejemplo ahí. Y voy a venir a mis herramientas de SubDip. Este es Multiply o Multitubería. Lo voy a cliquear y me dice Seleccione las curvas para crear la tubería. Sencillo, si yo quiero mínimo dos o tres, voy a dar un solo Enter. Voy a elegir tal vez un valor de uno de radio. Y aquí hay dos opciones. Primero dice Tapar finales. Activar o desactivar. Yo le voy a dar Desactivar. Y luego me dice Divisiones de refuerzos. Chequen. No te les digo qué onda con esto. Voy a dar un Enter. Y me acaba de generar esta entidad. Voy a elegir un sombreado. Vean que me está haciendo la fusión de estas tuberías. Primero hay que visualizar. Hay que entender por qué esta herramienta es diferente simplemente a un barrido. porque es diferente a una transición. Y es diferente porque justamente, si eso lo quieres hacer con barrido, tienes que hacer una intersección. Que esta parte pase hasta del otro lado. Que esta parte pase de este otro lado. Tienes que hacer los cortes. Y tienes que ver la manera de suavizar aquí. Que esto ya lo tendrías que convertir en un sólido. Y luego aplicar un Fillet. Fillet Edge. O en superficie, si te da la opción, tendrías que aplicar un Fillet Surface. En este caso te acaba de hacer la unión. Y te lo acaba de hacer súper, súper fluido. Ahora, en este caso, bastante fácil, ¿no? Yo puse ahí la opción de tapar igual a no. Voy a repetir mi comando. Que está aquí. Hago la selección. Acepto. De radio, igual voy a decir que uno. Pero ahora voy a decir activar. Y acepto. Ahora, me va a dar estas tapas. Que están aquí. Siempre, todas esas herramientas de SubD. Nos van a ayudar a hacer formas suavizadas. Eso es, digamos, que la diferencia de trabajar con sólidos. Trabajar con vectores. Trabajar con superficies. Yo siempre lo he comparado. Ya sea el trabajo de Trimax. El trabajo de Maya. A diferencia de Rhin o de Solid. Que es como tener una bolita de plastilina. E irla moldeando con tu mano. Algo parecido. Ahora, vean. Aquí ya tengo la tapa redonda. Y si era por ahí la tapa plana. Lo que tendría que hacer es dibujarlo sin tapas. Y luego ponerle las tapas con una simple superficie. O convertirla en superficie. Con un cap. Hay diferentes métodos, ¿no? Pero, vean. Aquí hay una opción diferente. Que es la siguiente. Voy a elegir los mismos elementos. Voy a dar un Enter. El radio lo voy a dejar en 1. En tapar finales le voy a decir en activar. Dice. Divisiones de refuerzos. Definir 0 para curvas suaves. ¿Qué quiere decir esto? Si yo pongo aquí un 0. Lo que va a suceder es que las intersecciones. Voy a... Déjenme ver. Si aquí hay una forma. De poner un objeto sobre otro. Chequen que hay una pequeña variante. ¿Sí? Hay una pequeña variante de este junto con el otro. ¿Por qué? Porque hace... No sé si alcanzan a ver. Que aquí hay una parte un poquito recta. O no tan curva. Y de este lado la corrige. ¿Vean? ¿Sí? Si nosotros elegimos este valor en 0. Va a ser mucho más suavizado. Sobre todo las uniones. Y si no son las uniones. Es justamente de la unión a donde se va curvando eso. Obviamente que esto es más notorio cuando tenemos curvas. Cuando tenemos algo super... O mucho más recto. Va a ser un poco menos notorio. Pero yo les recomiendo mantener esto en 0. Para que sea mucho más fluido. Tanto estructural. Aquí no se vio como tal una diferencia de manera estructural. A qué me refiero con la manera estructural. Con las isocurvas. A también con la fluidez ya física o la fluidez de mi objeto. Eso es lo que hace este comando de multitudería. Voy a suprimir. Y ahora les voy a dar un ejemplo. Ahorita les digo el comando en inglés. De hecho, de una vez les voy a poner el comando en inglés. Va a ser guión bajo. Y va a ser multi. Multipipe. Funciona igual. Selecciono mis elementos. Acepto, acepto, acepto. Si quiero tapar. Si quiero en 0. Me va a hacer aquí mi trabajo. Me va a hacer aquí mi comando. Súper sencillo, ¿no? Guión bajo multipipe. En español va a ser multitubería. De hecho, aquí tengo en español multitubería. Recuerden que aquí en Rhinom no hay espacios. Lo que va a suceder es que lo voy a poner todo junto, ¿no? Aunque sean dos o tres palabras. Chequen. Selecciono. Dejen activar de nuevo. Cuenta que no active mi comando multitubería. Ahora sí selecciono los elementos. Acepto y acepto, ¿no? Aquí tendríamos nuestro comando. Y ahora sí, les voy a mostrar dónde lo he ocupado. Les comentaba que lo he ocupado de manera práctica en dos situaciones. En este patrón floral que les había comentado. Que estaba buscando ese rato, pero no recuerdo exactamente dónde lo dejé. Pero chequen. El que sí encontré fue esta bicicleta. Esta ya la pueden modelar. La tengo ahí subida en el canal. Bastante interesante. Bastante... Esta bicicleta... Déjenme seleccionar mis curvas. Y las oculto, ¿no? Aquí creo que es una cota. Esta bicicleta ya la pueden modelar. Y en la parte donde utilicé la multitubería fue en esta parte de aquí. Para hacer este movimiento. Porque... Déjenme quitar... Ya después lo convertí en superficie. Y hice algunas ecuaciones. Sobre todo para hacer el renderizado. Déjenme ocultar este de aquí. Que son la parte de los frenos. Este... Ah, bueno. De este lado la vamos a ver, ¿no? Aquí se ve el trabajo que les había comentado, ¿no? Esta fusión de un tubo hacia el otro. Ahí justamente lo había utilizado. Ya es diferente si nosotros queremos, por ejemplo... Aquí había unos tubos con reducción. Pero déjenme los ubico. Por ejemplo, este de aquí, mira. Esta tubería ya lo hice con un barrido. Porque justamente iniciaba desde un círculo perfecto. Y se iba transformando hacia algo un poco plan. Vean. ¿Sí? Esto es porque obviamente que en nuestra vida real. Esto se fabricaría con una de... O se tendría que deformar el tubo. Para poder hacer este trabajo. Y después la perforación. Donde va aquí el eje. Pero aquí en cuanto a modelado. Son dos piezas diferentes. O sea, una. Si la tengo que hacer con barrido. Y dos. La tengo que hacer este... Esta pieza con Multipipe. Estaría también interesante que pudiéramos utilizar un Multipipe con diferentes radios. Pero en este caso, cuando yo utilizo mi Multipipe. Solamente me va a preguntar por un radio. Entonces yo selecciono. Acepto. Es una radio de uno. Acepto. O de dos, de tres, de cinco. De lo que tú quieras. Si quiero tapar o si quiero desactivar las tapas. Y aceptar. Tal vez en versiones futuras de este comando. O versiones futuras de Rino. Yo todavía tengo Rino 7. Acaba de salir hace unos diez días. Quince días Rino 8. Pero tal vez. Y ya tengamos después la opción de manejar varios radios. Así como en el Pipe o en la tubería normal. Entonces. Repito. Si quieres modelar esta bicicleta. Vean que era bastante bonita. Puedes ir ahí a mi canal. De paso. Si te gustan los videos. Puedes suscribirte. Te subo generalmente producto de todo tipo. Menos cosas de animación. Y en este caso. Recuerden. Estamos comenzando el viaje de todo lo que es la parte de Subdip. He hecho algunos ejercicios por ahí. A ver si más adelante subo algunos shorts. De algunas cosas que he hecho con Subdip. He hecho bastantes prácticas. Llevo más o menos desde 2008. Manejando. 2009 más o menos. 2008-2009 a mediados. Manejando Rino 8. Tengo bastantes ejercicios. Bastantes ejemplos. He hecho de joyería. He hecho de botellas. He hecho de arquitectura. He hecho de plásticos. Juguetería. Calzado. Ahí pueden encontrar en mi canal. Y bueno. Si les agrada este tipo de videos. Por favor suscríbete. Deja tu like. Esto ayuda bastante. Cualquier duda. Puedes dejarlo aquí en los comentarios. Lo estaré por ahí resolviendo. Y sin más por el momento. Yo aquí me despido. Mi nombre es Guillermo Urbina. Diseñador industrial y gráfico. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias por ver el video.